Hola a todos los hinchas independientes, quiero mandarle un saludo muy especial, decirles que estoy muy feliz por la campaña que está haciendo El Rojo, también yo estoy muy contento porque ya me di la segunda dosis, acá estoy entrenando para volver a hacer eventos presenciales, el día 10 y 11 de octubre voy a estar en Córdoba con toda la gente para pasar un gran momento, así que les mando un abrazo muy grande para todos.